Esto es un poco de todo. Este hombre crea enormes esculturas utilizando llantas viejas y este es el proceso de cómo creó la escultura de un personaje del anime Attack on Titan. Ese soy yo saliéndome de bañar. En este video Crafty Art está creando una miniatura muy detallada de Spider-Man. Estos músicos de Bélgica están tocando dentro de una torre de enfriamiento de una planta nuclear. Por cierto, si quieres ver más de sus videos no olvides que puedes hacerlo con el enlace en la descripción. Música Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.